Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Hace pocos días las comunidades educativas de tres cabildos indígenas ubicados en zona rural del municipio de Florida celebraron el Día de la Tierra y del Maíz y pudieron compartir diversas preparaciones que se pueden hacer con este cereal Es un encuentro pedagógico que como institución educativa IDEVIC hace alrededor de unos 15 años se ha venido estableciendo para crear conciencia en los estudiantes en el valor que tiene la madre tierra para nosotros como principalmente nosotros como los nazas y también para la humanidad Igualmente crear conciencia en el maíz como un elemento primordial que ha sido para el pueblo naza y demás pues para las otras culturas también en la parte alimentaria Nosotros siempre hemos tenido en cuenta de que el maíz tradicionalmente ha sido una de las comidas ancestrales y que es lo que nos ofrece muchos nutrientes y nos fortalece a nosotros como personas por lo tanto es demasiado importante y es como desde la niñez empezar a que ellos consuman el maíz Estudiantes, padres de familia y docentes reconocen la importancia del maíz en su cotidianidad y por eso esta celebración además de alimentos viene acompañada de manifestaciones propias de su cultura Bueno, el maíz es un producto que durante el transcurso de todos estos años ha sido como la base principal de la alimentación para el pueblo naza Es un producto muy importante en la economía de las familias no solo en los diferentes preparaciones para el consumo sino también como para la economía porque digamos también para alimentar los animales o también para sacarlos pues a vender es un producto que resalta mucho en nuestro pueblo En cada alimento compartido en esta celebración se pudieron disfrutar sabores diferentes porque aún con preparaciones similares los tipos de maíz tienen características propias de la altura en la que se cosecha Los productos que hay aquí la mayoría de ellos las madres lo preparan en casa ¿Qué estamos buscando? Digamos, fortalecer cosas que digamos hay veces sí por gustos no lo realizamos pero digamos como ha sido un proceso que se ha venido llevando hace ya varios años entonces tanto las madres como los niños digamos ya son muy conscientes y pues consumen con gusto estos productos Teniendo en cuenta que nosotros tenemos diferentes climas digamos hay unas partes donde por ejemplo en el salado se da maíz tempranero en el cabullo como es más frío se da maíz de año entonces se hace como un intercambio digamos de conocimientos también de comidas pero también de semillas pero también estos encuentros nos sirven para fomentar la unidad o sea nos unimos como institución pero también los cabildos y diferentes comunidades nos llamamos a que dentro de este proceso de cuidar la tierra es un trabajo que tenemos que hacer en unión con todos porque no es un trabajo de una sola persona, de una sola comunidad sino de todos El maíz es uno de los cereales más importantes del mundo aporta el 9% de la dieta de los colombianos y se calcula que al año podemos consumir hasta 30 kilos para los indígenas está cargado de tradición y es eje de su alimentación El reciclaje es un movimiento para la defensa y la protección del medio ambiente reciclar es utilizar residuos usados para crear nuevos objetos y así disminuir el consumo de nuevos elementos Reciclar es la oportunidad que tenemos en nuestras manos de proteger cada uno de nuestros recursos naturales y debe ser el primer compromiso para proteger nuestro planeta 17 de mayo, día mundial del reciclaje CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente